El ratón vaquerón sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas El gabinete de seguridad ha sido duramente criticado en redes sociales después del operativo realizado allá en Culiacán, Sinaloa. Sí, ese operativo que claramente dejó mucho que desear y tantas han sido las críticas que incluso un internauta ya encontró el arma perfecta para que el gabinete de seguridad combata al crimen organizado y la inseguridad que vive México. Veamos el video. Contré este nuevo armamento que es exclusivo para el ejército mexicano, parece que ya viene con las nuevas regulaciones para combatir al crimen organizado. Vamos a ver cómo funciona. Pues sí, sí es muy letal. ¿Y ustedes creían que el invento perfecto para combatir la inseguridad no existía? Ahora despierta la mujer que no dormía y poco a poco se muere la niña. Las cosas en Morena están que arren, pues como sabemos se están peleando entre ellos para poder elegir a quién será su nuevo dirigente del partido. Pero en las redes sociales estuvo circulando un video donde podemos ver a unos chambelanes en el Monumento a la Revolución agarrándose a trancasos. Y lo menciono porque este podría ser el video que mejor describe la situación de Morena. Veamos el video. El chambelán de oro, ándale, ándale, ya se quitó el saco, ¿eh? ¿Qué tal? Mira al perrín, ahí ya se le soltó el perro. El perro ya se le soltó. ¿Vieron? Por ahí anda Ricardo Monreal, Martí Batres y unos otros cuantos integrantes peleándose por la dirigencia. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana. No se pierda lo que dicen las redes sociales.